Hola, buenas a todos y bienvenidos por primera vez a la videoguía. Os voy a explicar un poco en qué consiste porque tal vez el nombre sea un poco confuso. No se me ocurrió nada mejor, es lo que hay. Vamos a ver, me he estado preguntando mucho últimamente cuáles van a ser las nuevas series que voy a subir en el canal ya que he terminado con las dos que estaba haciendo. Entonces, para anunciar nuevas series, o sea, cuando termine la serie que esté haciendo o las series que esté haciendo en ese momento y quiero anunciar cuáles son las siguientes probablemente suba un vídeo de este estilo. Cuando quiera anunciar algún cambio en el canal o algo así, probablemente también suba un vídeo de este estilo. Así que, básicamente eso es la videoguía. Puede que alguien recuerde de hace algún tiempo, los que se acuerden, que subía de vez en cuando un horario, si podía todas las semanas, pero ahora la verdad es que básicamente el formato va a cambiar, pero eso ya lo diré después, es por falta de tiempo, básicamente. Así que, eso ya lo explicaré después, no quiero adelantarme. ¿Qué estaba yo diciendo? Lo de los horarios. Vale, usualmente antes subía un horario explicando estos días va a haber live stream, estos días voy a subir tal vídeo, me lo tenía mejor organizado. Ahora no tengo tiempo necesario para organizarlo así, así que el formato va a tener que cambiar. Ahora, como ya he dicho, por la falta de tiempo he decidido cambiar el formato en el que voy a subir los vídeos. Usualmente o antiguamente subía un vídeo al día, o intentaba subir un vídeo al día porque últimamente, ya digo, últimamente no tengo tiempo, entonces lo de subir un vídeo al día ya lo he medio abandonado, así que no va a ser muy difícil cambiar de formato, creo yo. Pero bueno, de la forma que la quiero hacer es, por ahora, para empezar, quiero probar viernes y sábado, aunque probablemente siga así, o a lo mejor solo viernes, o a lo mejor solo sábado, intentaré hacer live stream dos días, básicamente viernes y sábado, por la tarde. Supongo que lo haré como antes, a las 6 de la tarde, o 7 de la tarde, depende de lo que decidáis. Porque quiero que me digáis en la descripción a qué hora os viene mejor. 7 de la tarde, hora española. Os pondré un enlace en la descripción con una página de horarios globales, o horarios en todo el mundo, para que me digáis, para que miréis los que no seáis de España, pues, esta hora, esta hora en mi país, me viene bien o me viene mal. Pero bueno, supongo que sea más o menos alrededor de esa hora, como lo solía ir haciendo antes los live stream, que parecía que a la gente le venía más o menos bien. Además, viernes y sábado, o sea que no hay... En teoría habrá más tiempo libre. Vale. Lo que iba a decir. Los live streams van a pasar a ser solamente en Twitch. Voy a dejar de hacer los live streams en YouTube, porque no funciona bien. No es fiable. La cosa está clara. Los últimos live streams que hice, que decidí hacerlos también en YouTube, la mitad no se colgaron. O sea, tuve que resubirlos porque no se quedaron subidos. Y entonces me costaba más trabajo que no hacerlo como lo venía haciendo usualmente, que es, lo hago en Twitch, luego cojo el vídeo de Twitch. No lo cojo de Twitch, o sea, el vídeo se graba en mi ordenador también, con la máxima calidad posible, y luego lo puedo subir a YouTube con más calidad que la que se va a subir del live stream de YouTube. Y al fin y al cabo, si no me puedo fiar del live stream de YouTube, porque el chat del live stream de YouTube y todo eso no funcionaba bien la mitad de las veces, prefiero ahorrarme dolores de cabeza y hacerlo nada más que en Twitch. Así que, el enlace al live stream de Twitch está en la descripción también. www.twitch.tv barra forcemithrandir, eso no tiene ningún misterio, el enlace en la descripción, y siempre que hago alguna cosa en Twitch, lo intentaré anunciar en YouTube, evidentemente, pero también lo anuncio siempre, siempre, en Twitter, antes, el enlace en la descripción también, forcemithrandir en Twitter, no sé si es, supongo que sea twitter.com barra forcemithrandir, nunca, nunca, nunca se me ha ocurrido mirarlo. Estará en el enlace en la descripción cuando se me haya ocurrido mirarlo. Vale, vamos a, voy a explicar lo del formato de subida de vídeos, como voy a subir los live streams antes en YouTube, luego subiré los vídeos resultantes de esos live streams en YouTube, pero en lugar de irme reservando los vídeos para tener uno cada día, lo voy a hacer de otra manera. Vale, live streams ya hemos dicho, sábado y, viernes y sábado, vale, entonces, puede que haya un par de días, o no, no es seguro, esto es solamente una suposición, sin vídeos. Mientras yo esté preparando los vídeos, procesándolos, etcétera, que tarda demasiado tiempo, entonces quiero hacerlo todo de seguido, no quiero hacer uno antes a posta para subir el primer día, prefiero hacer los todos del tirón, lo más rápido posible, y luego, después de esos dos días, o un día, quién sabe, o sea, depende de cómo vaya la cosa, empezar a subir los vídeos, todos a una, todos los que pueda, todos los seguidos que pueda, o sea, si, digamos que lo del live stream del viernes, el martes, o el lunes, no sé, ya digo, es una suposición todo, es subir todos los vídeos lo más rápido que pueda, básicamente, está en el lunes, creo que he dicho, si están todos los del primer live stream, pues se suben todos, y según se vayan publicando, ahí irán apareciendo, para quien tenga prisa, y quiera ver los tops de seguidos, haya perdido el live stream, va a ser más cómodo, y al fin y al cabo, voy a subir más cantidad de vídeos, probablemente, en total, que los que suba, si subo un vídeo el día, el lunes, otro el martes, otro el miércoles, subir uno cada día, así que, creo que va a ser mejor, y va a ser un poco de menos trabajo, a lo mejor para mí, de tener que irme los, tener, bueno, no sé, en realidad es el mismo trabajo, pero bueno, que más da, entonces, eso no va a ser lo único, o sea, no solamente voy a hacer live streams, a partir de ahora, que, ahora después anunciaré, que live streams van a ser, vale, quiero, porque estaréis viendo, que esto es para anunciar los vídeos, y no he anunciado una puta mierda todavía, ya lo sé, a ver, lo que iba a decir, no solo va a haber live streams ahora, también quiero hacer vídeos sueltos, por ahora el canal lo quiero hacer, utilizando el siguiente formato, básicamente, hacer les plays, entre comillas tradicionales, que son, superar la historia del juego, o superar el juego de, del principio al final, algo así, pasarme lo que es la historia, y eso, esos vídeos probablemente se hagan en live stream, ahora, y hacer, otro tipo de juegos, porque, he descubierto, o, o, vamos a ver, el canal básicamente es de live stream, o los otros tipos de juegos, que se pueden hacer, tipo de juegos multijugador, o cosas así, no, no, no me parece que tenga el tiempo, tampoco tengo el, la forma de hacer, algo más interesante de ver, porque me parece que no tiene mucho interés, ver, digamos, pongamos como ejemplo, una partida del league of legends, si no es nada especial, si no estás haciendo nada especial, no veo que interés tiene, rellenar, digamos, en contenido, subiendo, porque si, por poder, yo podría subir una partida del league of legends, todas las semanas, digamos, sin venir a cuento, así, suelta, que no tenga nada especial, no sé, no me, no le veo yo el interés, entonces, habrá gente que le interese ver, partidas sueltas, así, así un poco al tuntún, porque sería un poco al tuntún, no sería, haciendo nada especial, entonces, he decidido que ese tipo de cosas, no, no creo que, no las quiero subir, ese estilo de, de vídeos, al canal, porque sería un poco, a lo relleno, yo creo, yo no le encontraría el interés, entonces, no, 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 no es el contenido que quiero subir, entonces, pero sí que quiero subir otro tipo de juegos, evidentemente, no quiero subir solo los plays, lo que voy a hacer a partir de ahora, probablemente, sea, coger algún juego que no haya subido nunca, básicamente, para, no sé explicarme absolutamente nada, tenía preparado un guión antes, y lo descarté, porque sonaba robótico, no sonaba natural, y, 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 y me estoy arrepintiendo, vamos a ver, lo que quiero decir, si consigo centrarme, es, que, quiero, como el Ghost Recon Online, un poco más o menos, quiero hacer algún vídeo, de algún juego que no haya subido nunca, de algún juego que sea más o menos reciente, no tiene por qué ser reciente, 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 para, para cubrirlo un poco, para decir, este juego existe, mirar cómo es, y, si os apetece, pues, si es gratuito, os lo bajáis, y si no, pues, os lo compráis, si queréis, va a ser un poco, va a ser un poco jugar, pero, quiero decir, no voy a subir todo el rato lo mismo, o sea, a lo mejor subo de ese juego, dos vídeos, tres vídeos, cuatro vídeos, como mucho, y, ya está, seguramente nunca vuelva a subir nada más de ese juego, es para, es una vista previa, para el que lo quiera ver, de, de algún juego que no haya subido nunca, básicamente, más o menos, muy mal explicado, puede que luego, no se corresponda lo que, lo que he dicho aquí, con lo que, con lo que acaben siendo esos vídeos, pero como, como lo he hecho así, así lo he hecho, vale, y, una última cosa antes de decir, de verdad, los live streams que van a ver, que ya va siendo hora, siempre me retraso un montón, haciendo estos vídeos, y lo estoy alargando más todavía, el 29 de, estamos en mayo, ¿verdad? el 29 de mayo, creo que cambian ya, para todo el mundo, lo del canal de One Channel, este de los huevos, que, no soy un gran fan, como podréis imaginar, usualmente, todos los cambios que hacía YouTube, como, al fin y al cabo, siempre van a ser obligatorios, me cambiaba, lo antes posible, pero, esta vez, he intentado aguantar, pero, el 29 de mayo, lo del One Channel, lo del nuevo diseño del canal, para el que no sepa, qué coño es el One Channel, lo van a ser obligatorio, entonces, me tocará cambiarme, la parte buena, es que puedo aprovechar estos vídeos, para poner en la, página principal, te obligan a poner, creo que hay que poner un vídeo, como de publicidad, de, mira mi canal, es muy guay, por esto y por esto, digo, bueno, para el que le pueda ser útil, aquí, que irán los vídeos, no he explicado, para qué va a servir este vídeo, se me olvidó decir una cosa antes, que es, hay una diferencia, con los horarios, que solía hacer, antes, que es, que, los horarios, los borraba, porque, causaban muchísima confusión, o sea, una vez que subo el siguiente horario, borro el anterior, porque la gente va a decir, uh, no has subido lo que decías que ibas a subir, claro, porque era el de la semana que pasada, o anterior, entonces, los borraba, estos vídeos no los voy a borrar, porque, lo que va a servir, para la gente, que llega tarde, digamos que, ya he subido tres vídeos de estos, explicando que va a haber tales series, en el futuro, los live streams ya se los ha perdido, evidentemente, pero, los vídeos que están subidos, van a estar, abajo en la descripción, como lista de reproducción, todas las series que salgan de aquí, o sea, todos los vídeos que anunciaré después, estarán como lista de reproducción, abajo en la descripción, o sea, que servirán para algo, así que eso lo pondré, en lo del One Channel de los huevos, y esto está desorganizadísimo, como siempre, veamos, pues eso, me tocará, cambiarme al nuevo canal, pero eso, noticia, en general, y ya que estoy, quiero cambiar la intro, porque, es muy larga, sé que es muy larga, pero no, me ha dado pereza, y no he tenido tiempo, y quiero cambiarla, tendré que trabajar un poquillo en ella, me gustaría cambiar la intro, lo dejo ahí, vale, live streams, tengo tres juegos posibles, que podemos empezar a hacer, este viernes y sábado ya, mismo, el de esta semana, siento la tardanza a la hora de subir el vídeo, este, no he tenido más tiempo, va a tener que ser así ahora, todo el rato, pero bueno, hay tres juegos, y solo hay dos días para subirlos, ese es el problema, entonces, lo que quiero que hagáis, es que en la descripción, me dejéis, cuál juego queréis que vaya, qué día, o sea, el viernes, tal juego, el sábado, tal juego, y el otro juego, que se quede libre, cuando terminemos, alguno de los dos juegos, en los live streams, canal en la descripción, cuando terminemos, alguno de los dos juegos, el tercer juego, sustituirá al juego, que falte, o sea, si terminamos el del viernes, el del viernes, pasará a ser el otro juego, que faltaba, en la lista, pero quiero hacer los tres, entonces, eso es por ahora, ya he dicho, luego en el futuro, vendrán más, si, lo de siempre, entonces, voy a decir, cuáles son esos tres juegos, en primer lugar, el Banjo Kazooie, de la Nintendo 64, aunque, lo voy a jugar en la Xbox 360, porque, me resultaba más cómodo, comprarlo en la Store, en la Xbox Live Arcade este, eran 15 euros, no era muy caro, pero bueno, tampoco era barato el cabrón, pero bueno, que, el Banjo Kazooie, de la Nintendo 64, que no llegué a jugar en su día, entonces, como todo el mundo dice, que es uno de los mejores juegos, de Rare, y de la Nintendo 64, en general, y de todo, pues, tenía que jugarlo, y más, sobre todo, sabiendo que, el Donkey Kong 64, y el Conker Backstreet, de ahí, me los pasé, y al 100%, 102%, en el caso del Donkey Kong, o sea, y, el estilo creo que es bastante parecido, o sea, que creo que debería, pasarme ese juego, o sea, que, vamos, digo, uno de los juegos para el live stream, ese, es una buena idea, otro, el Psychonauts, para PC, otro juego que todo el mundo dice, que es bastante la hostia, y no me he pasado nunca, oye, no todo el mundo puede jugar a todos los juegos del mundo, no sé, dicen que el juego está bien, no lo he llegado a probar nunca, así que, en live stream también me ha parecido una buena idea hacerlo, puede que me arrepiente, puede que no, no lo sé, y, por último, el Retro City Rampage, que es, también de PC, es un juego independiente, es un juego parodia, del, del, de los GTA antiguos, pero, tiene un montón de referencias a, cosas de, películas, televisión, videojuegos, tiene un montón de referencias ahí metidas, y me parece una buena idea hacerlo en live stream, para ver si, sacamos entre todos los que se apunten al live stream, las posibles referencias que haya, yo, probablemente, alguna o dos, pues sepa, pero, todas ni de coña, entonces, hacerlo en live stream, me parece una buena idea, por eso, ahora, otros juegos que voy a subir, y no van a ser en live stream, vale, por ahora, tengo pensados, nada más que, y estos no son seguros, esto puede cambiar, en cualquier momento, probablemente, no haga un vídeo de este estilo, para anunciar, otro tipo de vídeos, que vaya a subir, probablemente, sea solamente, para cosas un poco más importantes, y live streams, que sí que hace un poco más falta, que la gente se entere de antemano, si quiere participar, en el live stream, vale, hay un juego gratuito, que he estado jugando, últimamente, de vez en cuando, creo que hace un par de semanas, que no lo juego, pero es que es lo que hay, el Warframe, que es un juego gratuito, que está en steam, quiero hacer un vídeo, con Zorker, no sé, con quien se apunte, jugamos Zorker, Tim y Juanpe y yo, si estamos disponibles, para hacerlo, intentaré hacerlo, con varios de ellos, no hacerlo yo solo, porque es un poco soso, y quiero hacerlo, con múltiples puntos de vista, eso quiere decir, grabar el vídeo, de varios de nosotros, o de todos los que participemos, sería lo ideal, y montarlo yo, para que se vean, los distintos puntos de vista, para que quede un poquillo más, mejor y más bonito, no creo que vaya a decir mucho más, es gratuito, es un shooter, entre comillas, en tercera persona, porque eres una especie, de ninja o samurai espacial, y también hay cuerpo a cuerpo, no sé, es un poco complicado, ya lo veremos en el vídeo, mejor, es gratuito, así que si lo veis en Steam, lo queréis probar, mientras tanto, sois libres, vale, otra cosa, esto sí que es seguro, el cuarto DLC del Borderlands, evidentemente, lo voy a hacer, cuando salga, con Juanpe, también aquí hay una cosa, como he cambiado de capturadora, me he comprado una capturadora, interna, porque la otra era externa, y para los live streams, me venía peor, porque hay retardo, no es lo mismo, que la capturadora sea interna, que externa, o por lo menos, no la que tenía, la que tenía, tenía un segundo de retardo, por lo menos, y para los live streams, no era ideal, vale, si quería hacer algún juego de consola, entonces, lo que voy a hacer, es que como sigue funcionando, la otra capturadora que tenía, cuando llegue, cuando vayamos a hacer, el cuarto live stream del Borderlands, se la voy a dejar a Juan Pedro, y voy a grabar su punto de vista, también, entonces, quiero que por el cuarto DLC, tengamos el punto de vista, de los dos, pero si, aunque en realidad, va a dar igual, el video será en 720p, porque la otra capturadora, solo llega a 720p, pero de todas formas, la capturadora, que tengo, que llega a 1080, no graba en 1080, de verdad, o sea, el Borderlands, porque el Borderlands, solo llega hasta 720p, así que, la calidad va a ser la misma, creo que eso es todo, luego, hay otras cosas, que se me pueden ocurrir, y puede que haga, que no anuncie aquí, eso ya digo, irán saliendo videos, a lo mejor, de vez en cuando, sin, sin estar anunciados, de antemano aquí, pues de repente, aparecerá algún video, un poco distinto, que no sea, de nada que he hecho, en live stream, así que, saber que puede ocurrir, vale, hay una última cosa, antes de que se me olvide, en los últimos videos, de los últimos DLC, de Borderlands, dijimos, de que queríamos hacer, los invencibles, a cuatro, y todo eso, está descartado, no ha habido tiempo, para grabarlo, no ha habido tiempo, para juntarnos, y hacerlo, o sea, que como ha sido, demasiado complicado, eso no se va a hacer, vamos a pasar directamente, al cuarto DLC, y no creo, probablemente, que lo hagamos, probablemente, nos centremos nada más, que en la historia, y poco más, vale, es lo que hay, falta de tiempo, cada uno tenemos, un horario distinto, así que, por ahora, va a ser complicado, y bueno, vamos a ir terminando ya, que el video ya se ha alargado, lo suficiente, intentaré que el resto de videos, como es el primero, supongo que se puede excusar, un poco, pero intentaré que los futuros videos, de este tipo, no se alarguen tanto, sean un poco más ágiles, vale, me faltan nada más, que dos cosillas, por decir, relativamente importante, si no son cosillas, en realidad, pero bueno, vamos a ver, para la gente, que se lo esté preguntando, para la gente, que lo haya visto, he borrado, todos los videos, de Minecraft, del canal, absolutamente todos, ya dije, en alguna ocasión, que no, probablemente, no seguiría haciendo Minecraft, porque, por diversos motivos, si ahora me tuviera que explicar, de por qué no voy a jugar Minecraft, es porque, no quiero capitalizar, el canal, en una sola cosa, bueno, si fuera una sola cosa, serían les plays, pero los les plays, abarcan, una cantidad de juegos, X, abarcan distintos juegos, distintos tipos de juegos, y creo que he cubierto, distintos tipos de juegos, no me he centrado, en un solo tipo de juegos, y, 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 hay, determinados juegos, que, atraen, la atención, digamos, de, gente que solo quiere ver, ese juego, o ese tipo de juegos, entonces, a partir de ahora, intentaré tener más cuidado, con qué tipo de juegos, o con qué juegos, vaya a subir, porque, con Minecraft, ha pasado una cosa, que yo, subí hace, ¿cuánto tiempo ya? que subí la primera, bastante tiempo ya, pero bueno, cuando subí la primera serie, de Minecraft, creo que fue la única, como serie, serie, y, y, y en ese momento, Minecraft no era, no pegó todavía el boom, digamos, yo creo que no lo pegó todavía, entonces, más adelante, empezó, es cuando, cuando vino, cuando explotó todo, y yo no pensaba, que iba a explotar todo, que no iba a pensar, que iba a ganar, la popularidad, que iba a ganar, y que iba a ser, uno de esos juegos, en los que la gente, solo iba a pedir, eso, entonces, creo que eso crea, un público, un poco, tóxico, que hagas lo que hagas, solo quiere, lo otro, pero es que, además, ni siquiera, ni siquiera especificando, ni siquiera, es que tenga un criterio, especial, de, quiero esto, por esto, no es, quiero minecraft, todo en mayúscula, tres exclamaciones, y no he subido, eso es una cosa, que no hice nunca, nunca jamás, que yo recuerde, vale, puedo estar equivocándome, puede ser, jodidamente mentira, pero que yo recuerde, haciendo bastante memoria, nunca jamás, subí minecraft, normal, o sea, minecraft, sin más, de, voy a jugar a minecraft, sin venir a cuento, al tuntún, creo que no lo subí nunca, siempre, por lo menos, había algún mod, de por medio, o el, o lo de los, o lo de los survival games, o algo así, creo que nunca, hice minecraft, pero, el, el este común, es minecraft, lo cual, es una cosa, que no llego a entender, porque si hay un juego, que, sea, distinto, o sea, de una forma, o sea, de otra, es por quien lo juega, no por el juego, entonces, no comprendo, no comprendo la obsesión, por el minecraft, es una cosa, que todavía, todavía no he llegado a entender, y no sé si llegaré a entender nunca, pero bueno, eso es un tema, aparte, el, el caso, es que, intento evitar, como sea, tipo de juegos, que vayan a conseguir, atraer gente, de, solo quiero esto, 24 horas al día, los 7 días de la semana, y minecraft, es lo único, que atrae, es prácticamente, lo único, que atrae, no sé por qué será, pero en youtube, en youtube, subir ciertos, juegos, es, es malo, en mi opinión, a veces, siendo uno de ellos, minecraft, entonces, he decidido, bueno, dije varias veces, que iba a dejar de subir minecraft, que no iba a haber más minecraft, pero los viejos vídeos, están ahí, los viejos vídeos, siguen atrayendo gente, que viene a los nuevos vídeos, a decir, solo quiero minecraft, solo quiero minecraft, sube minecraft, minecraft, entonces he decidido, fuera, voy a no complicarme la vida, voy a borrarlo, al fin y al cabo, no hay absolutamente nada, de lo que haya hecho, en minecraft, que sea, único y exclusivo, que sea nada, fuera de lo normal, que no sea mediocre, tirando a una puta mierda, y que si no lo buscas, en youtube, si buscas ahora mismo, en youtube, que hice, Jogbox, Tkit, los juegos del hambre, o survival games, que se diría, si pones cualquier de esas palabras, y español, estoy seguro, que aparecen, 700.000 resultados, por lo menos, o sea, que creo, que no se ha perdido, absolutamente nada, y tampoco, ha habido, una diferencia, de ningún tipo, el yo haber borrado, eso, vídeos, o no, yo opino, claro, que tendréis, mucha gente tendrá, una distinta, opinión, sois libres de, de, de decirla, pero, creo que no se pierda, absolutamente nada, porque yo haya borrado eso, y me voy a librar, de muchos dolores de cabeza, de, solo quiero esto, solo quiero esto, solo quieres esto, a verlo ahí, lo estoy seguro, de que todo lo que he subido, lo ha subido mucha más gente, seguramente lo haya hecho, mejor que yo, por favor, por favor, ir a ver a esas personas, yo no tengo ningún interés, en público, que solamente quiera venir, a ver una a una cosa, y que quiera ver siempre, esa cosa, y sobre todo, de un juego que, coño, es minecraft, hay canales dedicados, enteros a minecraft, ir a ver canales, enteros dedicados a minecraft, y si no conocéis ninguno, si sabéis inglés, ver a Josh Cash, joder, lo hacen bien, de la, probablemente sean los únicos, que vea, que suben minecraft, porque son los únicos, que me hacen gracia, pero bueno, oye, ya digo, yo no voy a subir minecraft, porque, por esos motivos, solamente atrae público, que yo creo que es un poco, un público tóxico, que nada más, que quiere venir a eso, y quiere forzar, forzar a que haga, cosas que en ese momento, no me apetecerían, así que he decidido, cortar de raíz, vale, probablemente tendría que discutir, más de este tema, no lo sé, pero yo creo que, yo creo que me he dado a entender, más o menos, espero que sí, no lo sé, no lo sé, pero bueno, no, pues no, así es como, como va a ser, me parece, por último ya, ahora de verdad, lo que dije del nuevo canal, también, otra mala noticia, entre comillas, al que le gustara, en las series de minecraft, que subí yo, lo siento mucho, pero es que, no, el canal no quiero, que vaya por ese camino, y, y eso me iba a llevar a, no lo sé, pero bueno, lo del nuevo canal, que dije de, que quería juntarme, con eso, con Zorker, con, con Juan P, que ya lo habéis visto, en alguno de los vídeos, Tini Necker, que creo que en alguno de los, probablemente más viejos, hayan aparecido, sí, han aparecido en algún momento, pero bueno, no, no siempre, queríamos montar un nuevo canal, para el que no lo sepa, lo digo ahora, para el que si lo sepa, lo recuerdo, centrado básicamente, en juegos multijugador, es lo que quiero hacer yo, quiero que sea un canal centrado, en juegos multijugador, y que sea un poco más editado, que sea eso, múltiples puntos de vista, cortes, quitarlo, el relleno, mostrar solamente lo interesante, y, y, y todo ese contenido, que digo que no voy a subir en mi canal, de juegos multijugador, o sea, de, de juegos más un poco, eh, a lo espontáneo, pues vamos a jugar a esto, y vamos a ver qué pasa, y, y lo que ocurra, pues luego lo editaré, para que sea algo más interesante, porque si no, me parece que no es suficientemente interesante, y lo subiré a ese canal, eso, si ya digo, hemos retrasado, o no, hemos dejado parado, quiero decir, hemos descartado la opción, no voy a confundir ahora, intentaré no confundir a la gente, lo del Borderlands, lo de hacer los invencibles y todo eso, por falta de tiempo, esto, que va a ser más tiempo todavía, está retrasado, vale, viene verano ya, yo tengo la esperanza, de que cuando llegue el verano, por fin tengamos tiempo libre, y podamos hacerlo de una vez, es la esperanza que tengo, todos podemos soñar, yo quiero hacer, yo quiero hacer eso, a ver si en verano puede ocurrir, probablemente, lo anuncie cuando ocurra, en otro vídeo de este tipo, eso es, todo, creo, creo que eso es todo, seguro que se me ha olvidado algo, por lo de no haber hecho el guión al final, ya lo verás, pero, por tener una anotación o algo, si veo que se me ha olvidado algo, recordar, en la descripción, el canal de los live streams, y decirme, viernes, que, sábado, que, y el otro, para después, el otro juego de los que quedaban, Banjo-Kazooie, Psychonauts, o RetroCit Rampage, pues eso, nos vemos, el próximo día, en otro vídeo, hasta luego.